Como que las epigramas de Ernesto Cardenal estaban escritos sobre el inicio de una revolución, es claro que las teorías de la ciencia política del género de la literatura comprometida pueden ayudar al lector a entender la situación y el significado de los poemas. Primero, la literatura comprometida es una perspectiva que considera que la literatura debe asumir un compromiso y denunciar la situación de miseria en la sociedad para buscar cambiar esas condiciones. En esencia, el autor escribe a propósito de abordar la falta de derechos, cuidados al pobre y más en su país. Así que, el crítico buscará cuáles situaciones el escritor está tratando de abordar y analizará sus efectos en la obra. Segundo, la ciencia política enfoca en la teoría y la práctica del gobierno y la política en los niveles locales, estatales e internacionales. Los conceptos de la revolución y yus ad beium de la ciencia política se puede estar aplicada a esta colección de poemas para analizar los eventos de que habla el narrador. La revolución es teorizada como el proceso de hacer cambio rápido en el gobierno por la fuerza física y ni por la ley. Además, el concepto de yus ad beium en el contexto de la revolución se trata de las justificaciones por empezar una revolución. Estas definiciones se aplicarán al análisis de los poemas subrayando los conceptos relevantes de la ciencia política. Los primeros poemas se dedican a una mujer que se llama Claudia con que el narrador está enamorado, pero espera que algún día en el futuro, cuando ya no esté bajo el control del dictador, el presidente Somoza vaya a publicarlos para que todos puedan leerlos. Cuando Claudia se enamora con otro, el narrador cambia a escribir contra el gobierno por el que está preso. Escribe que ha participado en protestas y en distribuir panfletos, y cuando el presidente Somoza se construye una estatua de sí mismo, el narrador se burla de ella. Termina con dos poemas que abordan el amor de nuevo, uno que parece ser dirigido a Claudia y otro a todas las mujeres que lean el poema, comentando en cuán vano era escribirlos a ella. Cardenal fue una figura importante en el movimiento contra el gobierno nicaragüense durante la revolución. Sus poemas demuestran su punto de vista sobre el presidente Somoza, que Cardenal considera dictador. El narrador de la colección de los poemas es una representación literaria de las creencias y causas que Cardenal apoyó en su vida real. Su pasión para hablar contra la opresión se ve directamente cuando el narrador gritó, viva la libertad en las calles. Esto es una protesta clamorosa y explícita que aborda los problemas que existen en la realidad, no solo en la fantasía. Así que Cardenal no piensa que sus poemas solo son poemas de amor, sino también poemas por el propósito de activismo político. Con estas palabras, Cardenal demuestra su yus ad veium del movimiento. La justificación para luchar contra el gobierno es que un gobierno no le permite al pueblo su propia libertad. Estos poemas, las epigramas, representan la evolución del amor y de las pasiones de Cardenal. Al inicio se enfoca en una persona, una mujer, con la que la relación no termina bien. Sin embargo, como él se enfrenta a un escenario político cambiante, su amor se transforma a un amor por la gente en general que dirige sus creencias políticas y religiosas hasta el punto de querer derrocar el gobierno opresivo. Por ejemplo, el narrador declara, pero un día se olvidará el nombre del dictador contra el que fueron escritos, y seguirán siendo leídos. En esta declaración, Cardenal expresa su esperanza segura que aún los hombres más poderosos faltarán. Así que esto demuestra como que su deseo ha cambiado a uno para derrocar el gobierno opresivo. Y dejando su esperanza para una vida con Claudia, ahora tiene confianza en un futuro en que se establezca un gobierno mejor. En los poemas, se puede ver la tensión entre esperanza y desespero en Cardenal. En esta realidad que vive Cardenal, pasó la esperanza y felicidad que tiene en su relación con Claudia. El deseo, el amor de ella y sus poemas fueron escritos para conquistar a ella porque el narrador no pudo hacer que le amara. Esta demuestra que aún cree que tiene una oportunidad para ser el objeto de su amor y su esperanza está invocada en ese futuro. Así que el narrador no siente la desesperación en la situación presente política. Sin embargo, todo esto cambia el momento cuando el narrador escucha que Claudia está enamorada de otro. Esto es el momento que el narrador pierde su fuente de esperanza y está llenado con desesperación en el presente. Así que tuvo que encontrar otra esperanza. Entonces el narrador acude al activismo político y escribió ese artículo contra el gobierno. En esencia, ahora que el narrador no puede ver la esperanza en su vida personal, la única solución es intentar cambiar la presión alrededor. En la obra, Cardenal juega con el equilibrio de poder por medio de sus palabras, demostrando su valentía ante los guardias y contra el dictador aun si no la tenía con Claudia. El poema, de pronto suena la noche, cuenta de una sirena que suena en la noche como una alarma para un incendio o de una ambulancia, pero suena la llegada de Somoza en vez de estas emergencias típicas. Así, le compara a Somoza con el sonido que recuerda el desastre o la muerte. Para Cardenal entonces hay una justificación o justificación clara para la revolución. Se trata de prevenir más destrucción y muerte. Habla de como participó en la rebelión gritando por la libertad sin miedo para las guardias, sino todavía con temor por encontrarse con Claudio. En uno de los poemas llamado Somoza desfeliza la estatua de Somoza en el estadio Somoza, Cardenal cambia al punto de vista de Somoza mismo para criticar y burlarse del dictador. Cardenal pone sus propias palabras en la boca de Somoza y así realiza un cambio de poder desde el dictador autoritativa hasta el pueblo. El poema dice, Ni que haya querido elegirme a mí mismo en vida, el monumento que muerto no me erigéis vosotros, sino que erigí esta estatua porque sé que la odiáis. Esto le deja al nadador a declarar claramente que cree que Somoza actúa a propósito en una manera que sus objetos odian. Cardenal entonces usa el signo de una estatua y lo revierte. Normalmente una estatua está construida para levantar a una persona, pero Cardenal la usa para derribar a Somoza. Los poemas ilustran cómo el lugar en que Cardenal pone su esperanza cambia en el curso del tiempo, cómo cambia su situación y emociones. Salmo 135 en contraste muestra un lugar más estable. Espero en el Señor, en él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. En los poemas iniciales, Cardenal pone su esperanza en Claudia, y entonces cuando no sale bien con Claudia, pone su esperanza en las rebeliones. Sin embargo, la Biblia nos enseña a poner nuestra esperanza en el Señor. Solo está en él que podemos enfrentar a nuestros enemigos y perseguidores con confianza verdadera. Su palabra nos guía a la paz, trascendental de Dios, incluso en momentos como los que está metido Cardenal al principio de una revolución.